Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su programa Impacto de Vida. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder estar con ustedes y hoy presentarles a nuestro invitado especial. Es el evangelista Antonio Queriquía desde Argentina, quien estará con nosotros acá compartiendo sobre un tema muy importante y es la amistad con el Espíritu Santo. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido acá a este programa Impacto de Vida en OVM Radio. Buenos días, buen mediodía. Acá estamos en la Argentina, 13 horas y 20 minutos. Creo que hay una diferencia horaria de una hora, pero muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder estar conectado con ustedes. Una vez más pudiendo compartir una palabra de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios para todos ustedes. Estamos agradecidos de que haya recibido esta invitación, de verdad que sí. Y sobre todo desde Argentina, un país que también amamos mucho. La audiencia de Argentina se mantiene siempre pendiente de cada una de estas entrevistas que traemos en este programa especial. Y el tema que tenemos hoy es muy importante. Me gustaría comenzar con la pregunta de que debemos nosotros ver el Espíritu Santo siempre así con esa cercanía como un amigo. Sí, sí. El Espíritu Santo es un amigo. Dijo Jesús cuando se estaba ascendiendo a los cielos días antes de Pentecostés. Yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo de Dios, el cual les traerá consolación, les traerá verdad, les traerá promesas de parte del mismo cielo. Y él es nuestro amigo, él es nuestra conexión con Dios. El Espíritu Santo está presente desde la ascensión en forma más permanente. Es parte de la trinidad en nosotros. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro consolador, nuestra verdad, nuestra guía, nuestra esperanza, nuestro consuelo. Evangelista Antonio, qué bueno saberlo y qué bueno que usted comparte esa palabra con nosotros. Así como el Espíritu Santo es un amigo y nosotros que sabemos cómo son los amigos que siempre quieren lo mejor para nosotros, pero en el momento que hacemos cosas que no agradan, a veces se pueden hasta molestar un poquito. El Espíritu Santo, la pregunta sería esa, ¿se entristece quizás en algunos momentos con nosotros? Sí, por supuesto. Así como se alegra, también se entristece el Espíritu Santo. Muchas veces cuando nosotros, los hijos de Dios, caemos en faltas, en errores o en desobediencia por algún mandamiento específico de parte de Dios a nuestra vida, cada uno nos va guiando el Espíritu Santo porque es una guía para nuestra vida. Y cuando nosotros por ahí nos descarriamos, no hacemos la voluntad de Dios o caemos en falta, en pecado, en desobediencia. Erramos al blanco, diríamos. Esto es pecado. Pecar es errar al blanco, errar al lugar donde Él nos marcó como un lugar de búsqueda. Cuando erramos al blanco, el Espíritu Santo se entristece. Pero así como se entristece, también cuando nos arrepentimos y vamos a la voz de Cristo a pedir perdón, restauración, a pedir que Él nos libere de nuestras cargas, Él también se alegra por esta causa. Y dice, en Primera de Pedro 4, 14, nos dice que el Espíritu da la gloria, así que todo es mundano y Él prefiere que las cosas materiales o carnales a veces es lamentable para nosotros, pero Él siempre está llevándonos hacia la verdad. Amén. Siempre nos lleva a la verdad, esa verdad que necesitamos para estar más cerca de Dios. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede el Espíritu Santo escucharnos? ¿Cómo podemos nosotros tener ese diálogo con Él? Qué pregunta tan actual, porque el Espíritu Santo siempre, una de las formas que se manifiesta es la palabra revelada a través de la Biblia. El Espíritu Santo es la misma trinidad, es la palabra de Dios escrita, la escritural, la que pasa en los siglos, pasan las temporadas, pasan los tiempos y su palabra dice que permanece para siempre. No hay variación, no hay sombra, no hay error, no hay mancha, no hay ninguna modificación ni cultural, ni histórica, ni de gobierno, ni económica, que evadíe la palabra de Dios. Es inalterable, es eficaz, sus promesas siempre se cumplen y el Espíritu Santo nos revela la palabra, nos habla, nos enseña, nos manifiesta y a cada uno de nosotros nos habla de formas distintas. Yo sé escuchar la voz del Espíritu Santo, que es una voz que la tengo identificada en mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo me habla, me produce paz y entendimiento. Y cuando yo comienzo a caminar en la palabra que el Espíritu Santo me habló a mi espíritu, yo tengo certeza de que esa palabra tendrá cumplimiento en el tiempo de Dios y en el tiempo exacto, en ese reloj, en ese reloj que no es el reloj humano, pero que es el reloj de Dios. Y uno puede estar afinado el oído, el oído espiritual y el oído también natural, a esa voz del Espíritu Santo que nos habla y nos va guiando en el camino. Y cuando uno camina a la palabra, luego tiene los frutos del Espíritu. Y esa palabra dice, en la palabra de Dios, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Y muchas veces cuando nosotros hablamos, si él nos quiere hablar a nosotros, nosotros a veces perdemos la comunicación porque nuestro lenguaje es reducido. Y más de uno dice, Señor, ¿qué te debe pedir? ¿Cómo lo debe hablar? ¿Puede expresar los sentimientos o en mi corazón o en mi espíritu? Tal vez sea en un momento de congoja, de dolor o en un momento de alegría. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo digo? ¿Cómo llego a expresar la palabra en mi vocabulario para que tú me puedas entender? Y ahí dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros, por nosotros, por usted y por mí con gemidos indecibles, con una descripción que usted no la va a poder entender, pero que es directamente al Padre. Cuando uno no sabe cómo hablarle o cómo recibir esa tranquilidad en nuestro espíritu sobre alguna situación que estemos atravesando, dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso esto es que el Espíritu Santo nos oye. Siempre cuando hay una respuesta a una necesidad es porque Él está atento a nosotros. Amén. Y qué bonito que el Espíritu Santo siempre está ahí a nuestro lado, que nos oye, que nos escucha y que siempre quiere también lo mejor para nosotros. Me gustaría saber qué puede entristecer al Espíritu Santo, cuáles esas acciones que nosotros cometemos y que quizás pensamos que son cosas que no, no, no lo entristecen y sí pueden afectar esa relación con Él. Y todo aquello que uno sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dice, si ponemos la vara alta, el hacerlo bueno, el saber hacerlo bueno y no hacerlo ya es pecado. Imagínese si nosotros, más allá de esto, comenzamos a errar el camino. Falta de comunión, falta de vínculo, no perdonar, no amar, no pasar por alto las ofensas, guardar rencor, tener dolor en nuestro corazón por alguna palabra hiriente que nos hayan dicho, aún justificando nuestra verdad, pero no pasando por alto por el perdón que Dios nos ofreció en la Cruz del Calvario y que también nos dijo, el mundo nos van a conocer por el amor. Aménsen unos a otros con un amor que solamente viene del mismo cielo. Cuando nosotros cerramos al blanco, cuando cometemos un pecado y pecado es lo que la Biblia nos dice que nosotros no deberíamos hacer y lo hacemos aún consciente y muchas veces erramos a este camino y lentamente, sin darnos cuenta y cuando va pasando el tiempo, nos vamos apagando, vamos apagando el fuego del Espíritu Santo, ese calor que nos viene, vio cuando uno prende el fuego y acá se usa leña y carbón, hacemos un misto, pero cuando el fuego comienza a encenderse, yo normalmente pongo, agarro como un abanico común, agarro un pedazo de diario, de hojas, de cartón y comienzo a darle un viento, a soplar y ese fuego que es insistiente comienza a encenderse. Así se enciende el Espíritu Santo a nosotros. O si no, por lo contrario, cuando nosotros erramos, comenzamos a permitir que pequeñas cosas se vayan anidando nosotros, entristecemos al Espíritu Santo, erramos al blanco y uno dice, pero esto me es permitido, no voy a causar ningún daño, pero no nos damos cuenta que lentamente, en forma pequeña, gradual, sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. Por eso la Biblia dice, mira de dónde has caído y te alumbrará Cristo. Alumbrar Cristo es a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo, cuando Él nos habla, cuando Él nos exhorta, nos reprende, para discernir, Él dice que disierne el Espíritu nos llega a lo más profundo del corazón, como una espada de doble filo, disierne los pensamientos y aquello que nadie puede entrar, el Espíritu Santo entra y revela la palabra de Dios. Guau, excelente, cuántas palabras importantes y cuánto conocimiento Dios ha puesto en usted, de verdad que sí, estamos muy agradecidos de poder compartir con nuestra audiencia todas esas informaciones de valor y sobre todo en estos tiempos que se necesita tanto esa conexión tan bonita y tan especial con el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos dejarnos guiar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un guiador, ya es uno de los atributos del Espíritu Santo. Él nos guiará, dice, a toda verdad, a todo camino de verdad. Y si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, comienza a entender que el camino que tomó es el camino correcto. Y esto es, uno va probando a medida que avanza en ese caminar, va teniendo la certeza que cuando caminó el camino de la palabra, el camino de verdad, el fruto fue un fruto apacible, un fruto que realmente uno saboreó al comerlo. Y uno ya sabe y tiene discernimiento que el camino que nos hace tomar el Espíritu Santo es el camino de verdad. Y por otro lado tenemos la conciencia espiritual y la natural. Cuando uno sabe que aún en el mundo natural, y no estoy hablando de los cristianos, al mundo común, a la sociedad, cuando uno sabe que hay una ley natural, una ley espiritual y una ley física, que uno cuando va a cometer algo que no debe hacerlo. Hay como un llamado, una alerta, una campanita que viene a nuestra mente. Guay, cuidado, no lo hagas, no avances. Eso está mal. Y es esa voz, ese semáforo amarillo que nos alerta. Y el Espíritu Santo siempre, siempre nos va conduciendo a toda verdad. Pero si Él nos conduce a toda verdad y nosotros nos desconectamos de la comunión con el Espíritu Santo, no vamos a tener el discernimiento espiritual. Vamos a tener el discernimiento natural. Por ejemplo, la ley natural dice no matarás. Y la ley natural en todos los países, el crimen está sentenciado. Pero más allá de ser algo que el mundo natural está poniendo como una regla, como una normativa, nosotros tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo, que es una voz interior a nuestro Espíritu, que se revela a través de la palabra y que se revela a nosotros a través de esa voz inconfundible y audible. Usted me dice, pero ¿cómo habla el Espíritu Santo? ¿Con qué voz? Y es la voz del Espíritu. Tal vez por ahí no la está sintiendo como yo estoy hablando ahora en este momento, pero uno sabe y percibe que es Dios que nos está hablando a través del Espíritu Santo. Y cuando uno sabe que debe conducirse de una manera y hace lo contrario, el Espíritu Santo se entristece, se va corriendo, lo vamos sacando, no lo vamos dejando entrar a nuestra habitación, a nuestro corazón. Y cuando nos queremos acordar, lo tenemos ahí aislado. Pero el ser humano, cuando siente y tiene la necesidad de buscar de Dios en un momento límite, sea en un momento familiar, de salud, económico, de relación, del disgusto, o algo que nos pasa, siempre el ser humano tiene como un instinto que Dios nos puso en nosotros de elevar los ojos a los cielos. Por eso dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice la Biblia, no dará tus piernas al resbaladero, ni se va a dormir el que te guarda. Jehová es tu guardador, guardará tu salida y tu entrada. Pero sí nosotros nos apartamos de la dirección de Dios, del camino de verdad. Ciertamente el Señor está ahí con nosotros, acompañándonos en cada momento, en cada instante, igual su Espíritu Santo. Y qué bueno hablar de este tema, porque yo sé que mucho de nuestra audiencia se van a sentir identificados. Con ese sentir, cuando quizás uno le falla a Dios y viene ese sentir interno que te hace decir, oye, le fallaste, caíste, y también nos da la fuerza para uno volver a recuperarse, levantarse. Yo sé que ese empuje también tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo también dar ese consuelo? Por supuesto, por supuesto. En primera, Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo nos lleva a la confesión, al arrepentimiento. Hay varios tipos de consuelo. Consuelo en un momento de necesidad. Nosotros el día miércoles de la semana pasada, digo bien, un integrante de nuestro equipo ministerial de 51 años, Daniel II, estuvo con algunas molestias en los últimos tiempos. Y se agitaba y pensaba que le caía mal la comida y cuando caminaba sentía algún dolor. Y se fue a chequear al médico y le fueron a poner algunos bypass. Y cuando le fueron a hacer el procedimiento, él tuvo como una reacción de dolor. Y el médico ahí frenó la intervención, la intervención primaria, porque no es nada delicado. Un bypass se hace comúnmente. Dijo, esto es algo más delicado. Le hicieron las pruebas, los chequeos y detectaron que tenía las arterias tapadas. Y luego el día lunes de la semana pasada lo prepararon para la cirugía y el miércoles pasado a las 8 de la mañana lo llevaron al quirófano. Y yo fui a visitarlo al hospital porque con los protocolos del COVID uno no puede entrar tan fácilmente como antes. Pero fui a verlo y a orar por él y a ungirlo con aceite y a encomendarlo a las manos del Señor, del Dios Todopoderoso. Confiando en que él entraba a la cirugía y volvía. Y fui, oré, había otro pastor con él, acompañándolo también en la oración, su esposa y sus dos hijos. Y él decía, pastor, está en nuestro ministerio. Dice, pastor, ¿cómo vas a ver todo esto? ¿Qué te habló el Señor? Y dijo, mirá, le digo, sea lo que el Señor decida en su soberanía, su voluntad siempre es perfecta. Y si es perfecta, tiene que ser agradable para nosotros. Y el día miércoles fui a la cirugía y a las 4 de la tarde me llama su esposa llorando que comencemos a orar intensamente. Porque Daniel no reaccionaba luego de la cirugía. La cirugía salió bien y cuando fueron a conectar su corazón, que estaba en la máquina, ponerlo nuevamente al lugar para tratar de terminar la cirugía, su corazón no comenzó a responder, no comenzó a responder, no comenzó a responder. Y segundo hoy, Daniel II está con Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo, por ahí, esto es doloroso, claro. Pero el Espíritu Santo nos consuela en los momentos del dolor, en los momentos de la necesidad, el momento de que nosotros como seres humanos decimos, no entiendo lo que pasó, es un dolor que me envuelve, que realmente no lo puedo soportar. Y ahí viene la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, toda lógica, toda humanidad, todo aquello que nos está envolviendo en el mundo natural en el momento del conflicto, en medio de la temporada, en los vientos violentos, y el Espíritu Santo nos consuela. Y Claudia, sus hijos, fueran consolados, también nosotros, porque amábamos a Daniel. ¿Sabe una cosa? Los planes de Dios son perfectos. Muchas veces no los vamos a llegar a entender, porque en parte dice la Biblia que nos es revelado, y en parte nos es guardado, porque nuestra mente es finita. Pero él conoce el final desde el principio. Por eso a veces decide momentos que uno no los va a poder entender, pero sí puede descansar en Dios. Y Daniel se fue a la cirugía. Y los últimos audios que tengo con él me decían, bueno, ahora salgo de esto y próximamente tenemos cruzadas y campañas evangelísticas. Cuando me recupere, en 15, 20 días voy a estar anunciando a Cristo, acompañando, haciendo el trabajo de Dios. Y se fue, se fue al quirófano, a esas paredes frías, a ese lugar que uno está solamente con los médicos y con Dios en su corazón. Y él se fue con esa alegría, con esa sonrisa, con esos audios agradables, pero él pasó de un sueño de estar dormido en la cirugía al mismo cielo. Daniel hoy está con Jesús. Esta es nuestra esperanza. Y este es el consuelo del Espíritu Santo que nos da. Nos consuela en los momentos de tribulación. Nos consuela en los momentos que nosotros a veces no entendemos por qué nos toca pasar por esta temporada difícil. Pero él conoce desde el principio, conoce el final desde el principio y él es Dios y todo lo sabe, todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Aún en los momentos de dificultad, él está con nosotros consolándonos, abrazándonos, dándonos esperanza, dándonos palabra, certeza. Esa, dándonos esa, eso que nosotros necesitamos como seres humanos, dolientes, sufrientes, limitados, pero el poder de Dios viene sobre su vida y lo abraza y lo consuela en todo momento. Evangelista y pastor Antonio, estamos tan agradecidos de que haya compartido con nosotros esas palabras y ese testimonio reciente. De verdad que sí queda demostrado y reconocemos eso de que ante cualquier situación, momento difícil, siempre el Señor y su Espíritu Santo están ahí para fortalecernos y para abrazarnos. Solo así podemos mantenernos de pie. Tal cual, tal cual usted dijo, dice Hechos 9.31, entonces las iglesias, en aquel entonces, en el principio del comienzo, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas las iglesias por el poder del Espíritu Santo y se acrecentaban, se unían en esta palabra. Por eso, en este mismo tiempo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba de los muertos es el mismo Espíritu que opera en su vida y en la vida. Así que no estamos solos, estamos consolados, estamos abrazados, estamos en todo momento, sea en aprietos, en momentos de dificultad, Él está con nosotros enviando una palabra de aliento y de consuelo. Y en algún momento, si nos sentimos debilitados, si nos sentimos tristes, si nos sentimos en falta, vayamos a la cruz de Cristo. Él tiene consuelo, tiene esperanza, tiene perdón, tiene restauración, trae libertad y hace las cosas nuevas en todo momento. Amén, así es. Estamos muy agradecidos de realizar esta entrevista con usted, de tener este conversatorio tan especial hablando del Espíritu Santo y esperamos nuevamente tenerlo por acá y seguir hablando con usted. Amén. Amén. Con mucho gusto. Gracias por esta entrevista y dejo estas palabras finales. No se limite a lo que usted sabe o es. Permita que el poder del Espíritu Santo comienza a fluir. Mire, tengo un testimonio reciente. Esto sucedió hace una hora. Nosotros damos de comer a varios chicos al mediodía y uno de nuestros comedores está a unos 700 kilómetros de donde estamos nosotros. Y comenzamos dando 30 platos al mediodía. Fueron 40, fueron 50, fueron 70. En 15 días ya estamos en 90 platos. Y un integrante de nuestro equipo que cocina al mediodía dice, pastor, necesito una olla más grande que vale X dinero. Ponga el precio de algo que era costoso en este momento. Y yo le digo, mire, hermano, haga con lo que tenga en sus manos, porque tenemos los recursos destinados para una cruzada que estamos organizando para el mes de noviembre. Y le suelto una palabra. Nuestros recursos son limitados. Pero la fe es más poderosa que los recursos que tengamos en nuestras manos, aún siendo recursos que nos pueden asombrar. Y comienzo a soltar una palabra de fe y de esperanza. Y mientras me está hablando telefónicamente, aparece un coche en su casa. Y venía una persona a traerle una olla gigante nueva para que él comience a cocinar. Y él quedó impactado de cómo Dios se mueve cuando nosotros pedimos y clamamos en la oración y en el vínculo perfecto. Y cuando no sabemos lo que hemos de pedir, dice, el Espíritu Santo habla por nosotros. Así que es maravilloso el poder del Espíritu Santo operando milagros en estos tiempos. Siendo el Consolador, el que nos guía, aquel que nos lleva al camino de toda verdad. Estén tranquilos y confiados que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, evangelista y pastor Antonio, por estar con nosotros y conversar sobre este tema tan importante. También gracias a ustedes, nuestra audiencia, que se han mantenido aquí conectados, escuchando cada una de estas palabras poderosas que sabemos que han edificado su vida. Así que nos vemos la otra semana en otra entrevista muy especial de este, su programa Impacto de Vida. Muchas bendiciones. Gracias.